La verdadera historia de Lionel Messi en finales. 38 finales dejan claro que no es un pecho frío. Con Messi, siempre que llegan a una final es lo mismo. Los detractores le pegan con todo. El odio no para con frases como pecho frío o no aparece en las finales. Pero eso es cierto. Los números no mienten gambeteros y hoy aquí les contamos la verdadera historia. Lionel Messi ha tenido 47 apariciones en finales. Esto contando las que han sido de ida y de vuelta. 47 partidos que representan 38 finales en su carrera. Su primera final se dio en julio del 2005. Dicen que el primero nunca se olvida. La final del Mundial Sub-20 fue el inicio de la leyenda de Leo, anotando ambos goles de penal. Aunque hay que ser sinceros, los penales no son el fuerte de Leo en las finales. De hecho, en los goles de penal que han sido en partidos de final, Leo ha fallado el 25%. Mientras que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo ha logrado un 100% de anotaciones desde la vía penal. Pero ahí, esto no quiere decir que Leo sea pecho frío, ni mucho menos. Solo que los tiros desde los 11 pasos pues no son su fuerte. Su primer final con el Barcelona fue una Supercopa contra el Español. Donde entró de cambio con el 19 en la espalda. Final que se llevaron 4 por 0 en el global. Aunque no todas sus primeras veces fueron victorias. Su primera final de Copa América fue contra el Brasil donde perdió 3 a 0. Aunque fue elegido el mejor jugador joven del campeonato. Su primera final de Champions llegó hasta el 2009, donde la pulga comenzó a consagrarse como uno de los mejores del mundo. Eto'o marcó en la primera mitad contra el Manchester United, que en aquel entonces era catalogado como el mejor equipo del mundo. Mientras que Leo marcó en el segundo tiempo celebrando ese 2 a 0 como el gol que aseguró el campeonato. Un gol de cabeza que dejó boquiabiertos a todos, en especial a Van Der Sar. El Mundial de Clubes con el Barça contra Estudiantes o contra el Santos. Copas del Rey. Otra Champions contra el United. Otra contra la Juve. La dolorosa derrota en la Copa del Mundo contra Alemania. Leo sabe de finales, de eso no hay duda. Pero si nos quedamos hablando de cada una de estas, nos iríamos varios minutos. Mejor vamos a la verdad, a los números, la cruda y fría verdad de Leo en finales. En 18 años de carrera ha tenido 2.1 finales por año. Leo ha marcado una cantidad de 31 goles ganando 27 títulos y perdiendo 12. Ha anotado 31 goles y dado 18 asistencias. Un gol cada 140 minutos aproximadamente. Con un promedio de 0.65 goles por partido. Si hablamos del promedio de goles de toda la carrera de Zlatan, es de 0.59 goles por partido. Y de Luis Suárez es de 0.43 goles por partido. Leo supera a ambos en su promedio solamente en finales. Es más confiable Messi en partidos decisivos que estos dos fillers en toda su carrera. ¿Esto qué quiere decir? Si Messi es pecho frío en finales, ¿ellos también lo son en sus carreras? La verdad es que no, sus promedios son bastante buenos y es una comparación solamente para ilustrar la verdad. Messi, entre goles y asistencias, realiza una contribución de gol a anotación cada 90.5 minutos. Prácticamente cada partido Leo suma en el marcador. Entonces, ¿es Leo un pecho frío? Pues muchachos, los datos están ahí. Y más que los datos, los datos están para aquella gente que no tiene memoria. Los que sí tenemos memoria sabemos que Leo Messi no es nada de lo que sus detractores quieren decir sobre él en las finales. Es cierto que en los últimos años Leo ha quedado un poco distante de lo que esperaríamos de él. Sobre todo en partidos definitivos. Pero no se nos puede olvidar que la carrera de Leo no solo es de 4 o 3 años para acá, es de más de 15 años. Y Leo ahí ha demostrado que es uno de los mejores de la historia. La verdad entiendo el hate hacia Messi. Y usan ejemplos muy específicos de partidos donde Messi ha desaparecido simplemente porque no juega al nivel del que todos esperan de él. Pero Messi ha demostrado final tras final en todas estas que hemos nombrado que siempre aparece. Gol o asistencia, pero siempre está presente para su equipo.